¡Suscríbete al canal! Puedes disfrutar de un placentero viaje por las Isletas en Granada o de los avistamientos en el volcán de Masaya o Popogatepe. Cuando vayas no te olvides de hacer el Tour Flor de Caña, la bebida 100% nicaragüense en un recorrido rico en historia. Al finalizar podrás disfrutar de este exquisito licor. Finalmente, el Departamento de León es una parada segura en tu viaje. Visita la Catedral de León, los museos de la Fundación Ortiz Gurdjian, el Museo Mitos y Leyendas y Nagarote, donde debes probar el tradicional quesillo, algo muy propio de los nicaragüenses. Desde abril, Avianca ofrece esta nueva ruta con dos vuelos diarios. Planifica tus vacaciones en familia y visita Nicaragua. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.